Yo soy YouTube y TikTok. El día de hoy es... ¿Qué día es hoy? Hoy es 14 de octubre del 2022 y en el día de hoy se hacen las votaciones para la Minecraft Live 2022. Así que hoy les enseñaré rápidamente cómo se tiene que votar. De primeras van a tener que... No se les va a aparecer este texto de la Moodle. Que se ha llegado el momento, la votación de la mafia. Solo por solo dirigió las urnas de la votación de Minecraft. Aquí me elegirás y la la la. Están abiertas durante las próximas 22 horas. Así que se termina Minecraft Live mañana para ver quién ganó. Ok, lo que se va a hacer es lo siguiente. Apareces en continuar. Y si tú ya tienes esta cosa... Esa es la entrada. Tienes que... Bueno, ahora sí que si tienes un nuevo comprado. Tienen que aparecer dos o dos cosas. Uno... Bueno, acá no sé cómo que no me sale. Pero bueno, acá en la parte donde está lo de los logros. Este... Al mí encima les va a tener que salir a los maquillones del servidor. Pero también tiene que actualizar su Minecraft al 1.19.31. No sé por dónde la tenemos que... Todavía aquí no me sale. Pero bueno, como la está poniendo la saquen, yo le salí a los maquillones del servidor. Para ver cómo... Al mí no tiene que salir porque a la madre aquí no me sale. No hay problema. No más tú tienes que ponerla. Pero bueno, aquí mismo te va a salir lo que es el servidor. Y aquí mismo te tienes que meter. Termina en 22 y 53 minutos. Aquí son las 12.21 en México. Así que, pues bueno. Simplemente se meten en votar. Y ya a partir de ahí, este... Ya se van a... Ya van a poder ustedes votar en estas próximas votaciones sobre la Minecraft Live. Así que bueno, espero y esto les sirva. No sé en qué momento yo estoy subiendo este video. Pero, pues bueno. Nada más. Así que, bueno. Espero y... Que gane el mejor moh, por así decirlo. Y bueno, yo ya me voy. Y... Y ya. Chao.